¡Familiares de internos de la cárcel El Pedregal hicieron un plantón para pedir el cambio del proveedor de alimentos del centro penitenciario! Aseguran que de no solucionarse la situación, propondrán que los dejen llevar comida por cuenta propia. ¡Exigimos de la administración! ¡Revención a la humanización! Livia Vargas es hoy solo un recuerdo para sus familiares. Ella murió esperando comer el sudado que tanto le gustaba hecho por su madre. Su alimentación en la cárcel El Pedregal, además de acabar con su vida, terminó con la tranquilidad de su familia. A nosotros ya nos acabó toda la dicha, toda la alegría, todo ya, no es lo mismo que antes. Esta es una de las historias de las muchas que pueden contar más de 3.600 internos del centro penitenciario. Sus familiares, aunque saben que ellos se están comiendo mal, solo tienen como opción manifestarse con pancartas, gritos y llantos. ¡Abajo la mala alimentación a la población penitenciaria y corporaria! No se sienta a comerse un plato de comida y lo primero que se acuerda es de ellas, de ellas allá. Entonces uno dice, no pues, ni come uno, porque piensa uno en ellas que están allá detenidas sin poder comer. A las 12 de la noche una carne podrida. Comentarle la palabra comida se les eriza la piel. Es que saben que desde hace meses la cárcel El Pedregal le ha dado un nuevo significado. Por eso, para los internos, la hora feliz es cuando no comen, pues cuando lo hacen se enferma. ¡Ya estamos sin comer! Esta protesta sea escuchada y llegue quizás, ojalá, al gobierno mismo y al alcalde Federico. Es una comida que da vergüenza, es una comida que no dignifica al ser humano, es una comida que ni siquiera los animales del Zoológico Santa Fe, lo he dicho varias veces, gozan de ese desprivilegio. Los familiares se concentraron en el Parque de las Luces a ver si a los directivos se les conmueve no solo el corazón, sino el estómago. Piden que de manera inmediata se cambie de proveedor de alimentos, pues creen que por ahí inicia todo. ¡Los alimentación es el pan diario de la corrupción! ¡Gracias!